Hola a todos, soy Río. Hasta la fecha en nuestro canal de YouTube, Cristian y yo hemos compartido con ustedes varias recetas en las que se usa la canela, puesto que la canela tiene muchos beneficios para nuestra salud. Los beneficios representativos de la canela son como siguientes. Número 1. La canela previene las inflamaciones y ayuda a promover la circulación sanguínea. Según los datos del Instituto de la Medicina en los Estados Unidos, se dice que la canela es una de las 7 mejores comidas que bajan la presión arterial alta. En la medicina tradicional de Corea, la canela se usa mucho como un medicamento natural para mejorar la circulación sanguínea, puesto que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos. Y según un estudio reciente, la canela es muy rica en polifenol, que ayuda a limpiar los vasos sanguíneos. Además es muy rica en potasio, que ayuda a eliminar el sodio acumulado en el cuerpo y bajar la presión arterial. Una taza de café negro mezclado con media cucharadita de canela en polvo es saludable para nuestra salud. Número 2. La canela hace que nuestro cabello sea rico y brillante. Es porque ayuda a suministrar el suficiente oxígeno y nutrientes a los folículos pilosos. Así la canela tiene muchos beneficios para nuestra salud. Sin embargo, hay un asunto que exige la atención especial al comprar y consumir canela en rama o polvo. Existen dos especies de canela. Una es la canela casia y la otra es la canela de ceilán, también conocida como canela verdadera. Hoy día, la mayoría de la canela en rama o polvo que solemos encontrar en nuestras tiendas es la canela de casia, pero la que ustedes deben intentar comprar y consumir es la canela de ceilán. Ahora les explico la razón. La canela contiene un compuesto químico llamado cumarina. Por lo original, esta cumarina se usa para elaborar medicamentos que previenen y tratan los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos. Pero diversos estudios científicos han determinado que consumir cantidades elevadas de cumarina o consumirla durante largo tiempo puede dañar el hígado y aumentar el riesgo que tenemos de padecer cáncer. El problema es que la canela casia contiene mucho más cumarina de lo que pensamos. Es decir, en el caso de la canela casia, entre todos sus elementos, al máximo hasta el 1% es de cumarina. Por lo contrario, en el caso de la canela de ceilán, entre todos sus elementos, solamente el 0,4% es de cumarina. Por esta razón, la canela de ceilán es más segura que la de casia. Les recomiendo a ustedes comprar la canela de ceilán en vez de la canela casia para evitar los riesgos posibles que la cumarina nos puede provocar. Si ustedes buscan canela de ceilán en Google, podrán conseguir los datos para la compra otra cosa importante relacionada con la canela. Algunas personas sufren alergia a un compuesto orgánico llamado cinamaldehido que se encuentra en canela. Si ustedes experimentan hinchazón o picazón en la lengua o la boca al comer la canela, les recomiendo que no la coman nada más. En resumen, de ser posible, ustedes deberían consumir la canela de ceilán en vez de la canela casia. Mediante este video compartiré con ustedes un té muy efectivo para bajar la presión arterial alta, o sea, la hipertensión. Para vencer la hipertensión, las cosas más importantes son el estilo de la vida y los hábitos alimenticios. Entre ellos, especialmente los alimentos que ingerimos a diario son sumamente importantes. El té que ahora les voy a enseñar a preparar es de tres ingredientes naturales que tienen su propio color. Así que en mi país se llama el té de tres colores para bajar la hipertensión. Ahora, tengo un vaso de té ya preparado en mi mano. Pero creo que ustedes no podrán adivinar qué ingredientes se usaron solamente viendo el color de este té. Los tres ingredientes son como siguientes. La canela es una de las especias más antiguas en el mundo. Este ingrediente dulce y un poco picante tiene la propiedad de calentar nuestro cuerpo, así que promueve la circulación sanguínea. En la medicina traducional coreana se usa mucho como un medicamento natural para mejorar la circulación sanguínea, puesto que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos. Especialmente según el estudio reciente, la canela es rica en polipenol, el cual ayuda a limpiar los vasos sanguíneos. Además contiene el potasio abundante, el cual ayuda a eliminar el sodio acumulado en nuestro cuerpo y bajar la presión arterial. Por este motivo podemos considerarla como uno de los mejores ingredientes para bajar la hipertensión. Y según los datos del Instituto de la Medicina en Estados Unidos, se dice que la canela es una de las siete comidas que bajan la hipertensión. En 2017, hubo un experimento realizado por la Asociación Estados Unidos del Corazón para verificar si la canela tenía el efecto de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Para este experimento, a un grupo de ratones le alimentaron la comida alta en grasa agregando la canela durante 12 semanas. y a otro grupo de ratones le alimentaron solamente la comida alta en grasa sin canela. 12 semanas después, compararon entre los dos grupos y resultaron que el grupo que comió la canela también pesaba menos y tenía la grasa abdominal más pequeña que el otro grupo. Por este motivo, al ingerir los alimentos altos en grasa, si agregamos la canela o tomamos el té de la canela a la vez. Este hábito ayudará a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, les explico la razón por la que hoy agrego el jengibre y la sufaifa también para hacer el té. Es porque cuando ingerimos estos tres ingredientes juntos, tienen un efecto similar a la medicina profesional, o sea, la medicina basada en prescripción para curar la hipertensión. La sufaifa tiene un efecto de normalizar el ritmo cardíaco rápido y ayuda a reforzar la función del corazón y calmar nuestro corazón. Así que es muy efectiva para mitigar el trastorno de la ira y el insomnio por estrés. Espero que ustedes puedan conseguirla en el mercado de sus países, pero si es imposible, por supuesto pueden omitir la sufaifa. En este caso, solo preparen la canela y el jengibre, aunque se reducirá el efecto medicinal. Por otro lado, el jengibre tiene un efecto de evitar la formación de coágulos. Por este motivo, estos tres ingredientes son el trío fantástico para hacer un té que baja la presión arterial. Desde ahora, les enseño cómo preparar el té. De primero, preparamos 15 gramos de canela, 10 gramos de jengibre y 5 gramos de sufaifa ya limpiados. O sea, 15 gramos de la canela cortada en trozos, 10 gramos del jengibre cortado en rebanadas y 5 gramos de la sufaifa rascada en trozos. El segundo paso es poner estos tres ingredientes en una olla y echamos un litro de agua. Luego, los hervimos a medio fuego durante 30 minutos. Luego, colamos para obtener el té puro y agregamos una o dos cucharaditas de miel a su gusto. Ahora les explico lo que debemos cuidar al tomar este té. Como les dije un poco antes, la canela es un ingrediente que tiene propiedades calientes cuando se encuentra con nuestro cuerpo. Por esta razón, las personas que emanan mucho calor en su cuerpo deberían tomar solamente una taza de este té al día. Pero, en el caso de las demás personas, es mejor tomar dos tazas al día. O sea, una taza después de desayunar y la otra después de cenar. Entonces, ahora voy a probar una taza de este té. Es un poco dulce debido a la miel y a su faifa y no tiene mucho sabor picante. Creo que este té es delicioso para ser una medicina. Después de hacer este té, el resto lo pueden almacenar en el refriador. En este vídeo compartiré con ustedes la ensalada de tres ingredientes naturales que tienen su propio color distinto. Esta es la ensalada de tres colores. Mejor dicho, la de tres ingredientes. Tiene una pinta bonita, ¿no? Desde ahora les enseñaré qué ingredientes se usaron para hacer esta ensalada y cómo prepararla y por qué esta ensalada es efectiva para bajar la presión arterial alta. En el primer lugar les enseño los tres ingredientes para la ensalada. Creo que todos son los que ustedes también pueden comprar fácilmente en el supermercado de su país. Los tres son como siguientes. zanahoría, manzana y perenquena. Se ven bonitas por sus colores distintos, ¿no? En estos colores respectivamente distintos hay un secreto especial que se llama phytochemical o sea en español fitoquímico. El fitoquímico significa las sustancias que las plantas mismas producen para protegerse de los insectos taníños. Además, cuando nosotros humanos los interimos este funciona como un poderoso antioxidante en nuestro cuerpo. Color anaranjado de zanahoría es del fitoquímico llamado betacaroteno. Color rojo de manzana es del fitoquímico llamado licopeno el cual se encuentra en tomates también. Color violeta de berenjena es del fitoquímico llamado antocianina. Estos tres fitoquímicos ayudan a neutralizar y controlar el oxígeno activo que está en vasos sanguíneos y promueven la eliminación de residuos en vasos sanguíneos así que contribuyen a mantener la salud de vasos sanguíneos. Lo importante es que los fitoquímicos de estos tres ingredientes se ubican en cáscaras que tienen colores así que les recomiendo que los coman sin quitar las cáscaras. Entonces ahora les enseño cómo preparar la ensalada. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en rodajas y asarla en una sartén sin aceite hasta que se dore y dejarla un rato para enfriarla. Luego cortar una cantidad apropiada de manzana y zanahoria en filiana sin quitar la cáscara y ponerlas en un recipiente. Esta vez vamos a hacer el aderezo usando la mandarina. Creo que en sus países es difícil comprarla. En este caso ustedes pueden usar la mitad de una naranja en lugar de mandarina. La única diferencia es que la mandarina es más dulce mientras que la naranja es más agridulce. A la licuadora agregamos dos mandarinas una cucharada de miel media cucharada de vinagre y zumo de limón respectivamente y batimos bien. Ya está listo el aderezo. Luego mezclamos bien la manzana y zanahoria cortadas con el aderezo y poner esta mezcla sobre la berenjena asada. Es la ensalada ya preparada. Voy a probarla. Me gusta la textura crujiente de zanahoria y manzana y la textura suave de berenjena. Y estas texturas se combinan bien con el sabor agridulce del aderezo. Es más deliciosa que la medicina. Bueno, hasta aquí. Les he enseñado un té y una ensalada muy efectivos para bajar la presión arterial. Esperando que ustedes intenten prepararlos en hogar fácilmente. Si les ayudó este video por favor pulsa el botón de me gusta y comparte este video en redes sociales y suscríbete a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. ¡Gracias!